Leyendas del graffiti mexicano Sketch Este es un documental de graffiti y no se incita a ninguna actividad ilícita. Se recomienda discreción. Originario de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México, comenzó a pintar en 1991. Del 91 al 94 copio diseños que veía en las revistas de skate porque él patinaba. En el 94 conoció a un club de Guadalajara, llamados Fallas del Sistema Eran Hardcore y ellos aplicaban muchos tajeos. Junto con Hacer 7, Fly y Escape armaron la primer expo de graffiti en Istacalco, donde acudió poca gente y la mayoría eran del Movimiento Pant de México. En 1999 realizan la primer expo de graffiti de mujeres con mucha asistencia de público y de artistas, nuevamente con Hacer 7 y Aleluyo. Lleva pintando continuamente 30 años ininterrumpidos. Su principal influencia fueron los Jack Crew 2000, donde estuvo de aprendiz y los que elaboraron los primeros murales en esa ya como graffiti. Fue de los primeros en usar técnicas de mezcla y mixe de colores, así como de los primeros en meter diferentes efectos en sus piezas. Fue miembro del mítico crew de NS y de LSF Crew. Fue de los primeros en salir en fanzines y revistas como Arte Enlatado y Clandestilo. Vivió una época en Saltillo, donde se aplicó a pintar trenes. Lo que le ha dejado el graffiti es la satisfacción de salir fuera del país y conocer mucha banda fin a su gusto. En la actualidad se encuentra activo, aplicando muchas calaveras y letras, sin duda un pionero y leyenda del graffiti mexicano. Acompáñenme a ver la siguiente leyenda de graffiti.